Una mujer cuidó a su esposo enfermo durante años, pero cuando se recuperó, Luisiana engañó con su mejor amiga. El sonido de la lluvia golpeando suavemente contra la ventana era la única compañía que Clara tenía en esa oscura tarde de otoño. Sentada junto a la cama de Daniel, observaba su rostro tan diferente al hombre del que se había enamorado años atrás. El Daniel de ahora, postrado y dependiente, apenas hablaba con ella. Su mirada perdida, ausente, reflejaba la distancia emocional que había crecido entre ellos desde que el accidente lo había dejado gravemente enfermo. Cinco años habían pasado desde que todo cambió. Cinco años en los que Clara dejó de ser quien solía ser. El cuidado constante de su esposo la había consumido por completo. Los días se sucedían en una rutina agotadora. Preparar las comidas, administrar medicamentos, ayudar a Daniel con cada pequeño movimiento. Cada acción se sentía como una carga emocional, pero también como una responsabilidad que había asumido sin dudar. El amor que alguna vez compartieron era ahora una sombra, opacada por la tristeza y el cansancio. Mientras le acomodaba la manta, Clara suspiró, sintiendo cómo el peso del sacrificio se acumulaba en sus hombros. Su trabajo como diseñadora de interiores había quedado atrás. Sus proyectos creativos, sus sueños de trabajar en grandes espacios, de llenar de luz y color los hogares de los demás, eran ahora sólo recuerdos lejanos. No había tiempo para diseñar cuando cada minuto de su día estaba dedicado a las necesidades de Daniel. Pero Clara no estaba completamente sola. Laura, su mejor amiga de la infancia, había sido su apoyo incondicional durante estos años. Laura había sido como una hermana, acompañándola en sus momentos más oscuros, llevándole comida cuando no tenía fuerzas para cocinar y escuchando sus desahogos. Cuando Clara sentía que el mundo se le caía encima, Laura estaba allí, recordándole que no estaba sola. Juntas compartían conversaciones sobre los viejos tiempos, sobre los sueños que Clara había dejado atrás. Y aunque esas charlas traían algo de alivio, también recordaban lo que Clara había perdido. Daniel, en cambio, no parecía sentir la misma gratitud. Su rostro, una vez lleno de vida y humor, ahora era una máscara de indiferencia. Ya no le dedicaba las palabras de cariño que Clara recordaba, ni siquiera un simple gracias. Cada día era más evidente que la conexión emocional que alguna vez los unió se había desvanecido. Y aunque Clara intentaba convencerse de que era por la enfermedad, en el fondo sabía que algo más estaba pasando. Algo que no entendía, algo que no podía nombrar, pero que la inquietaba profundamente. Esa tarde, mientras le daba a Daniel su medicamento, su mente no podía dejar de pensar en la frialdad con la que la trataba. Ya no había palabras de ánimo, ni siquiera una mirada de reconocimiento. Clara había escuchado a otros decir que cuidar de un ser querido enfermo podía ser agotador, pero lo que no había anticipado era que el dolor más profundo no venía del esfuerzo físico, sino de la creciente desconexión entre ellos. Se sentía invisible, como si Daniel ya no la viera como su esposa, sino como una cuidadora más. El reloj marcaba las cinco, y el cansancio de la rutina diaria comenzaba a hacer mella en Clara. Sabía que pronto llegaría Laura para ayudarle, como lo hacía todos los días a esa hora. Esa era la única parte del día que le traía un pequeño respiro. Sabía que por una o dos horas podría descansar y hablar de algo más que no fueran medicamentos y rutinas. Cuando sonó el timbre, Clara caminó lentamente hacia la puerta. Al abrirla, allí estaba Laura, con su cálida sonrisa habitual y una bolsa con la cena. ¿Cómo estás hoy, Clary? Preguntó Laura mientras la abrazaba. El calor del abrazo de su amiga era como un bálsamo temporal para el alma agotada de Clara. Estoy bien. Lo de siempre, respondió Clara con una sonrisa forzada. Laura entró, se quitó el abrigo y se dirigió a la cocina, comenzando a preparar la comida. Mientras tanto, Clara aprovechó esos momentos de paz para sentarse un momento en el sofá, permitiéndose un respiro. Observó a Laura moverse por la cocina como si fuera su propia casa, organizando las cosas, cortando verduras para la cena. Clara sentía una mezcla de gratitud y cansancio. Laura siempre había estado allí para ella, ayudándola, acompañándola, y Clara no podía imaginar cómo habría sobrevivido todos esos años sin su amiga. Sin embargo, mientras Clara descansaba en silencio, no pudo evitar que un pensamiento inquietante le cruzara la mente. ¿Cuándo fue la última vez que Daniel la había mirado a los ojos con amor? Esa pregunta la atormentaba, y por más que intentaba alejarla, se repetía en su mente como un eco. Después de un rato, Laura se sentó junto a ella. «Clari, ¿has pensado en pedir ayuda profesional? Esto está siendo muy duro para ti», sugirió con delicadeza, poniendo una mano sobre la de Clara. Aunque la propuesta era razonable, Clara sacudió la cabeza suavemente. «No puedo, Laura, es mi esposo. Yo no puedo dejarlo en manos de extraños». «Lo sé», dijo Laura suavemente. «Pero también tienes que pensar en ti misma. No puedes seguir cargando con todo esto sola». Clara asintió, aunque sabía que no cambiaría de opinión. Para ella, cuidar de Daniel era su deber, aunque eso significara perderse a sí misma en el proceso. A la mañana siguiente, después de dejar el plato del desayuno de Daniel en la mesa, Clara decidió aprovechar el momento para revisar su correo en el ordenador. La casa estaba en calma, y Laura no vendría hasta más tarde. Era uno de esos raros momentos en los que Clara podía permitirse sentarse y, aunque fuera por unos minutos, desconectar de su agotadora rutina. Al abrir el correo, una notificación en el teléfono de Daniel, que estaba sobre la mesa del salón, la distrajo. «Nuevo mensaje de Laura», decía la pantalla iluminada. Clara no era de las que revisaban los teléfonos de otras personas, mucho menos el de Daniel, pero algo en esa notificación la inquietó. ¿Por qué Laura le estaría escribiendo a Daniel de manera tan directa? Debería haber sido un mensaje para ella, como siempre lo era. Sintió un nudo formarse en su estómago, una incomodidad que fue creciendo a medida que miraba la pantalla sin saber qué hacer. Finalmente, su curiosidad y la creciente sospecha fueron más fuertes. Tomó el teléfono con manos temblorosas, su mente luchando entre la culpa y la necesidad de saber. Al abrir el mensaje, el suelo se desmoronó bajo sus pies. «Te extraño tanto. No puedo esperar para verte esta noche». Clara sintió que el aire se volvía pesado a su alrededor, como si una tormenta hubiese caído de golpe dentro de su hogar. Releyó el mensaje varias veces, tratando de convencerse de que no era lo que parecía. Quizás era un malentendido, un error, pero cuando comenzó a revisar el historial de mensajes entre Daniel y Laura, la verdad se reveló con la claridad más cruel. No eran sólo esos mensajes recientes. Había un largo rastro de conversaciones entre ambos, llenas de confesiones, de promesas y de un amor que Clara ya no encontraba en su propio matrimonio. Laura, su amiga más cercana, su confidente durante estos años oscuros, había estado manteniendo una relación con Daniel a sus espaldas. La traición de ambos golpeó como un puñal al corazón de Clara. Por un momento el mundo dejó de moverse. El reloj en la pared seguía marcando los segundos, pero Clara no podía oírlo. Todo lo que había construido, todo lo que había sacrificado, se había desmoronado en un instante. Su mente intentaba procesar lo que había leído, pero el dolor era demasiado agudo, como si su pecho estuviera siendo aplastado por una fuerza invisible. Sentía que no podía respirar. Dejó el teléfono sobre la mesa con cuidado, como si fuera un objeto peligroso que podría explotar en cualquier momento. Se levantó lentamente y caminó hacia la habitación donde estaba Daniel, aún en la cama, ajeno a todo lo que ella acababa de descubrir. Su rostro, pálido por la enfermedad, no mostraba signos de remordimiento ni de culpa. ¿Cómo era posible? Clara lo había cuidado día tras día, dedicando cada fibra de su ser a él, mientras él la había traicionado en silencio, junto a la persona en quien más confiaba. Sin pensarlo dos veces, entró en la habitación y lo confrontó, sus palabras brotando de su boca antes de que pudiera detenerse. ¿Cómo pudiste? Fue lo único que logró decir antes de que las lágrimas comenzaran a brotar. Daniel, sorprendido, la miró con frialdad. ¿De qué estás hablando? Respondió, su tono irritado. Pero Clara ya no podía contenerse. Lo sé. Sé lo de Laura. Lo vi en tu teléfono. ¿Cómo pudiste hacerme esto después de todo lo que he hecho por ti? El rostro de Daniel, lejos de mostrar arrepentimiento, se endureció aún más. ¿Hacerte esto? Clara, lo único que has hecho es controlarme. Estos últimos años me has asfixiado. No eres la mujer de la que me enamoré. Solo eres una sombra que siempre está encima de mí. Las palabras de Daniel la golpearon como una bofetada. Clara retrocedió, incapaz de creer lo que estaba escuchando. ¿Era ella la culpable? ¿Había sido su dedicación lo que lo había alejado? Pero rápidamente la lógica volvió a su mente. No, no era su culpa. Ella lo había dado todo por él. Había sacrificado su vida y sus sueños, y él la había traicionado. —¿Así es como lo justificas? —preguntó Clara, su voz temblando de rabia. —¿Así es como justificas lo que has hecho con Laura? Es mi mejor amiga. He estado aquí todos estos años cuidándote mientras tú… mientras ustedes… En ese momento, Laura apareció en la puerta de la casa. Su habitual sonrisa desapareció al ver a Clara frente a Daniel, con los ojos llenos de lágrimas y una furia que no había visto antes. Laura intentó retroceder, pero ya era demasiado tarde. Clara la miró directamente a los ojos, con una mezcla de dolor y rabia en su mirada. —¿Tú también, Laura? ¿De todas las personas en el mundo tú? —le dijo Clara, su voz apenas contenida por el nudo en su garganta. Laura, visiblemente incómoda, trató de defenderse. —Clara, no es lo que parece. Yo solo… Las cosas se complicaron. Daniel y yo no era nuestra intención lastimarte. Pero sus palabras eran huecas, carentes de la empatía que Clara había esperado, y solo hicieron que el dolor fuera más profundo. La traición era completa. Dos personas a las que Clara había confiado todo la habían destrozado de la manera más cruel. En ese instante, Clara se dio cuenta de que ya no podía seguir en esa casa, ni seguir sacrificando su vida por alguien que no la valoraba. Con lágrimas aún cayendo por su rostro, Clara dio media vuelta. No dijo nada más. No había nada más que decir. Sabía que, si permanecía allí un segundo más, su dolor se transformaría en una furia que podría consumirla por completo. Dejó la casa sin mirar atrás, el eco de sus pasos resonando en el vacío de lo que alguna vez fue su hogar. Clara no sabía hacia dónde iría, ni cómo seguiría adelante, pero una cosa era segura. Esa vida, ese sacrificio había terminado. El viento frío acariciaba el rostro de Clara mientras caminaba sin rumbo por las calles de la ciudad. El dolor aún se sentía punzante, como una herida que no dejaba de sangrar, pero sus lágrimas se habían secado. Después de dejar la casa, había encontrado refugio en un pequeño apartamento en las afueras de la ciudad. Era modesto, casi vacío, pero al menos no estaba lleno de los recuerdos de Daniel y Laura. Las primeras semanas en ese lugar fueron insoportables. Clara se despertaba cada mañana con la sensación de vacío, como si un pedazo de su alma hubiera sido arrancado. Durante días, apenas comía, apenas dormía. Todo lo que hacía era mirar por la ventana, viendo el mundo seguir su curso mientras ella permanecía atrapada en su dolor. Se sentía perdida, rota, como si ya no supiera quién era. Una mañana después de otro sueño intranquilo, Clara se sentó en la pequeña mesa de su cocina, con una taza de café tibio entre las manos. Frente a ella estaba el teléfono, apagado, y por un momento consideró encenderlo, llamar a alguien, cualquier persona que pudiera escucharla, pero no lo hizo. Sentía que nadie la entendería, y esa sensación de soledad la abrumaba. Decidió salir a caminar. Era lo único que podía hacer para escapar de la opresión de esas cuatro paredes. Las calles de su nuevo vecindario eran tranquilas, bordeadas de árboles que empezaban a perder sus hojas. El sonido de las hojas crujientes bajo sus pies era casi relajante, y Clara se dio cuenta de que esos paseos eran lo único que le traía un poco de paz. Durante una de esas caminatas descubrió un pequeño parque. Había bancos, niños jugando, y una calma que contrastaba con el caos interno que Clara sentía. Decidió sentarse en uno de los bancos más apartados y simplemente observar. En ese parque, entre el bullicio de la vida cotidiana, se permitía por unos momentos ser sólo una espectadora, olvidándose de su propio dolor. Fue en ese parque donde conoció a Alejandro. La primera vez que lo vio, él estaba jugando con un niño pequeño, lanzándole una pelota mientras reía con una energía que Clara no recordaba haber visto en mucho tiempo. Alejandro tenía una apariencia relajada, con el cabello ligeramente despeinado y una expresión amable en el rostro. El niño, que más tarde supo que era su hijo, Lucas, lo adoraba. Clara observó desde la distancia, sin querer intervenir en su juego, pero fue Lucas quien, con la curiosidad propia de un niño, se acercó a ella una tarde. ¿Te gusta el parque? Preguntó con una sonrisa inocente. Clara, sorprendida por la pregunta, le devolvió una sonrisa débil. Sí, es muy tranquilo, respondió, sin esperar que esa simple interacción llevaría a algo más. Alejandro, al darse cuenta de que su hijo estaba hablando con ella, se acercó con una sonrisa amistosa. Perdón si Lucas te molesta, es muy curioso, dijo con un tono relajado. Clara negó rápidamente. No, no me molesta en absoluto, es un niño encantador. A partir de ese día, las conversaciones con Alejandro y Lucas se volvieron una constante. No eran largas ni profundas al principio, pero esas breves charlas traían algo de calidez a la vida de Clara. Alejandro hablaba de manera sencilla, pero había algo en su forma de ser que la hacía sentir cómoda. Con él, no sentía la necesidad de fingir o de esconder su tristeza. Alejandro, aunque no conocía los detalles de su vida, parecía comprender que ella estaba atravesando algo difícil. Un día, después de varias semanas de encuentros casuales en el parque, Alejandro decidió abrirse un poco más. Mientras Lucas jugaba, él y Clara se sentaron en un banco. Sé que no nos conocemos mucho, pero a veces es más fácil hablar con un extraño que con alguien cercano, dijo mirando al horizonte. Clara lo miró, esperando a ver a dónde quería llegar. Estoy pasando por un divorcio complicado, confesó Alejandro, su voz cargada de tristeza. Es difícil, no solo por mí, sino por Lucas. Estoy haciendo todo lo posible para que no lo afecte, pero a veces siento que no es suficiente. Clara escuchó en silencio, comprendiendo cada palabra. Aunque su dolor era diferente, compartían la misma sensación de pérdida y fracaso. En ese momento, sintió una conexión profunda con Alejandro, como si sus heridas emocionales estuvieran entrelazadas. Yo también estoy pasando por algo difícil, respondió Clara finalmente, su voz apenas un susurro. No es un divorcio, pero acabo de salir de una situación muy dolorosa. No necesitaba decir más. Alejandro asintió, como si entendiera sin necesidad de detalles. A partir de esa conversación, la relación entre ellos cambió. No era una relación romántica en ese momento, sino una conexión emocional basada en la comprensión mutua. Ambos habían sido heridos, ambos estaban tratando de reconstruirse, y aunque no se conocían profundamente, sabían que podían apoyarse mutuamente en su dolor. Con el paso de los días, Clara comenzó a ver a Alejandro y a Lucas como un pequeño rayo de luz en medio de su oscuridad. Lucas, con su energía y curiosidad, le recordaba lo que era reír. Alejandro, por su parte, le ofrecía una amistad sincera, sin juicios ni expectativas. Poco a poco, Clara empezó a sentir que había algo más allá del dolor que la había consumido durante tanto tiempo. Aunque su corazón seguía roto, Clara empezó a vislumbrar un futuro en el que podría sanar. Sus paseos al parque ya no eran sólo una forma de escapar, sino una manera de reconectar con el mundo. Las conversaciones con Alejandro la hacían sentir viva de nuevo, y el cariño inocente de Lucas le devolvía algo que pensaba haber perdido para siempre. La esperanza. Había pasado un mes desde que conoció a Alejandro y a Lucas, y lo que al principio parecía una simple interacción casual, había evolucionado en una relación de amistad que le traía consuelo. Alejandro se había convertido en una presencia constante en su vida, y con Lucas a su lado, Clara sentía que su pequeño mundo solitario se llenaba de risas y momentos de alegría inesperada. Aquella tarde, mientras Clara observaba a Lucas jugar cerca de los columpios, Alejandro se sentó a su lado en el banco. Habían compartido muchas charlas sobre lo que los había herido en el pasado, pero nunca habían profundizado más allá de eso. Había una especie de pacto silencioso entre ellos. Se entendían sin necesidad de hablar de detalles. Ambos estaban marcados por el dolor, pero juntos comenzaban a sanar. Lucas parece muy feliz hoy, comentó Clara con una sonrisa suave, viendo al niño reír mientras jugaba con otros niños. Alejandro asintió, su mirada suavizándose al observar a su hijo. Sí, él es lo que me mantiene en pie. A veces pienso que, si no fuera por él, no sé qué habría hecho después del divorcio. Pero verlo sonreír me recuerda que la vida sigue. Clara lo miró de reojo, notando la sinceridad en sus palabras. Es un niño increíble. ¿Y tú? Hizo una pausa, dudando por un momento. Eres un gran padre. Alejandro soltó una risa ligera, pero su tono era humilde. Hago lo que puedo. No es fácil ser padre y madre al mismo tiempo, pero Lucas me ha enseñado mucho más de lo que yo podría haberle enseñado a él. Un silencio cómodo se instaló entre ellos. Para Clara, este tipo de charlas eran terapéuticas. Alejandro no la presionaba, no la juzgaba, simplemente estaba allí, como un amigo que entendía el peso de lo que ella llevaba a cuestas. A su lado, se sentía vista y comprendida. Después de unos minutos, Alejandro rompió el silencio con algo que Clara no esperaba. Te gustaría venir a cenar con nosotros esta noche. Nada especial, solo algo sencillo en casa. Lucas ha estado preguntando por ti. Creo que le has caído muy bien. Clara parpadeó, sorprendida por la invitación. Durante semanas, sus interacciones habían sido limitadas al parque, donde la familiaridad de los espacios abiertos les daba una sensación de seguridad. La idea de llegar a la casa de Alejandro representaba un paso más allá, algo más cercano, más personal. Dudó por un momento, pero la sonrisa cálida de Alejandro y el pensamiento de pasar una tarde tranquila con Lucas la convencieron. Me encantaría, respondió finalmente sintiendo una ligera emoción en su interior. Aquella noche, Clara llegó a la casa de Alejandro. Era una casa modesta, pero acogedora, llena de vida y calidez. La mesa estaba puesta con sencillez y Lucas corría por la sala con una energía contagiosa, emocionado por la cena. Clara no podía evitar sonreír al ver la escena, sintiéndose parte de algo bonito por primera vez en mucho tiempo. La cena fue simple, pasta con salsa casera y ensalada. Mientras comían, Lucas contaba historias divertidas de la escuela, haciendo reír a ambos adultos. Clara observaba a Alejandro interactuar con su hijo, impresionada por la cercanía que tenían. Era evidente que, a pesar de las dificultades, Alejandro había creado un espacio seguro y amoroso para Lucas. Papá dice que tienes un trabajo muy guay, que diseñabas casas bonitas, comentó Lucas de repente, mirando a Clara con curiosidad. Clara, que había estado concentrada en su plato, levantó la mirada sorprendida. No había hablado de su trabajo como diseñadora de interiores en mucho tiempo. Ese aspecto de su vida había quedado enterrado junto con sus sueños tras el accidente de Daniel. Bueno, sí, antes lo hacía, dijo, sonriendo ligeramente. Me encantaba decorar espacios y hacer que las personas se sintieran bien en sus hogares. Lucas, con la inocencia propia de un niño, le preguntó, ¿y por qué ya no lo haces? Clara se quedó callada por un momento, sintiendo que esa pregunta la golpeaba más fuerte de lo que había esperado. Alejandro intervino suavemente. A veces, la vida nos lleva por caminos diferentes, Lucas. Pero eso no significa que no podamos volver a hacer lo que nos gusta. Clara agradeció el comentario de Alejandro con una mirada. Sentía una mezcla de nostalgia y dolor al recordar lo mucho que amaba su trabajo. Había dejado esa parte de su vida para cuidar de Daniel, pero ahora, por primera vez, se preguntaba si podría recuperarlo. Después de la cena, mientras Lucas jugaba en la sala, Clara y Alejandro se quedaron sentados en la mesa, charlando en voz baja. Alejandro le preguntó más sobre su carrera, sobre sus proyectos pasados, y Clara, aunque al principio se mostró reacia, poco a poco se fue abriendo. Habló de su amor por los colores, las texturas, cómo solía perderse en la creación de ambientes que hicieran sentir a las personas como en casa. Alejandro la escuchaba atentamente, como si cada palabra que ella decía fuera importante. Y en ese momento, Clara sintió algo que no había sentido en mucho tiempo. Alguien la valoraba, no por lo que había hecho por los demás, sino por quién era. Era una sensación reconfortante, como si, poco a poco, estuviera recuperando su identidad. La noche terminó de manera tranquila, con Clara despidiéndose de Lucas con una promesa de volver pronto. Al salir de la casa, se despidió de Alejandro, y mientras caminaba de regreso a su apartamento, no pudo evitar sonreír. Había algo en esa noche que la hacía sentir liviana, casi feliz. Aquel fue el primer paso hacia un nuevo comienzo, una nueva vida que, aunque aún incierta, le daba algo que no había sentido en mucho tiempo. Esperanza. Las semanas transcurrían con una agradable sensación de estabilidad para Clara. Las visitas al parque se habían convertido en una rutina, y cada día que pasaba, sentía que su conexión con Alejandro y Lucas se profundizaba. Había algo en ellos que le devolvía el sentido de pertenencia, algo que hacía que sus heridas sanaran un poco más rápido. Clara comenzaba a soñar nuevamente, a imaginar un futuro en el que podría volver a ser feliz. Esa tarde, mientras caminaba hacia el parque para reunirse con Alejandro y Lucas, sentía una paz interior que hacía tiempo no experimentaba. El viento de otoño aún traía consigo un frío suave, pero el cielo azul y despejado le hacía sentir que el mundo, al menos por ese día, estaba lleno de posibilidades. Al llegar al parque, encontró a Alejandro y Lucas jugando cerca de los columpios, como siempre. La risa de Lucas resonaba por el parque, y la sonrisa de Alejandro, aunque tranquila, irradiaba un tipo de calidez que Clara cada vez encontraba más reconfortante. Al verlos, se dio cuenta de que había empezado a sentirse parte de algo nuevo, algo que estaba creciendo a su alrededor y en su corazón. ¡Clara! gritó Lucas al verla, corriendo hacia ella con una pelota en las manos. La recibió con un abrazo espontáneo, como si ya formara parte de su familia. Alejandro la saludó con su típica sonrisa amistosa, y juntos caminaron hasta el banco habitual. Después de un rato, Clara y Alejandro se unieron a Lucas en su juego, lanzándose la pelota de un lado a otro. Las risas y las bromas llenaban el aire, y por momentos, Clara se olvidaba de todo el dolor que había vivido. Era como si, finalmente, la vida le estuviera ofreciendo una tregua. De repente, mientras jugaban, la pelota rodó hacia la calle. Lucas, sin pensar, corrió tras ella. Clara sintió que el tiempo se detenía cuando vio que Lucas corría hacia la calzada, sin mirar. A lo lejos, un coche venía a una velocidad que, aunque no excesiva, no era suficiente para detenerse a tiempo. —¡Lucas, no! —gritó Clara, su corazón latiendo con fuerza en el pecho. Antes de que pudiera reaccionar, Alejandro salió disparado tras su hijo. En un solo movimiento, lo agarró por el brazo y lo apartó del camino, justo en el último segundo. El coche derrapó, intentando detenerse, pero fue demasiado tarde. El impacto fue inevitable. Alejandro empujó a Lucas fuera de la trayectoria del coche, pero no pudo evitar ser golpeado por el vehículo. El sonido del impacto resonó en el aire como un trueno seco, y Clara quedó paralizada al ver cómo Alejandro caía al suelo. Todo pasó en un instante, pero para Clara, fue como si el tiempo se moviera en cámara lenta. Corrió hacia Alejandro, su corazón martilleando en su pecho, con el miedo apoderándose de cada fibra de su ser. Lucas, ileso pero en estado de shock, permanecía a su lado, mirando a su padre tirado en el suelo, incapaz de comprender lo que acababa de suceder. —¡Alejandro! —gritó Clara arrodillándose a su lado. Su respiración era superficial y había una herida en su cabeza que sangraba lentamente. Clara sentía el pánico a remolinarse en su interior, pero sabía que tenía que mantener la calma. El conductor del coche, un hombre joven, bajó asustado, murmurando disculpas y asegurando que no había visto al niño. Pero Clara apenas podía oírle. Toda su atención estaba en Alejandro, en su respiración irregular, y el miedo de que algo peor pudiera estar sucediendo. Rápidamente sacó su teléfono y llamó a una ambulancia, intentando no perder la compostura. —Lucas, cariño, ven aquí —dijo Clara, su voz temblorosa mientras acercaba al niño, que no dejaba de mirar a su padre con los ojos llenos de lágrimas. Los minutos que siguieron parecieron horas. La ambulancia llegó y los paramédicos rápidamente se hicieron cargo de Alejandro. Clara y Lucas subieron a la ambulancia con él mientras el miedo los envolvía. Clara no podía dejar de revivir el momento del accidente en su mente, sintiéndose impotente ante la situación. Pero también sabía que en ese momento debía ser fuerte por Lucas, quien se aferraba a su brazo, aterrorizado. En el hospital, mientras esperaban noticias, el silencio se hizo insoportable. Lucas seguía temblando y Clara lo abrazó, intentando consolarlo mientras ambos esperaban. No era solo el miedo por Alejandro lo que pesaba en el corazón de Clara, sino también el recuerdo de lo que había pasado con Daniel. El miedo de perder a alguien más se cernía sobre ella como una nube oscura. Finalmente, un médico salió a hablar con ellos. Alejandro estaba estable, aunque había sufrido una conmoción y algunas fracturas. Necesitaría cirugía para reparar el daño en su pierna, pero estaba fuera de peligro. Al escuchar esas palabras, Clara soltó un suspiro de alivio. Aunque el accidente había sido grave, Alejandro estaba vivo, y eso era lo único que importaba en ese momento. Mientras Alejandro permanecía en el hospital, Clara asumió un nuevo papel en la vida de Lucas. Durante los días siguientes, ella fue quien lo cuidó, llevándolo al colegio, preparando sus comidas y ayudándolo a superar el miedo que había quedado tras el accidente. Clara se convirtió en el pilar de la pequeña familia que habían formado, y aunque los recuerdos de cuidar a Daniel volvían a su mente de vez en cuando, esta vez era diferente. Esta vez no era un sacrificio, sino un acto de amor genuino. Clara visitaba a Alejandro todos los días en el hospital. En cada visita, sentía cómo su lazo se fortalecía, cómo la cercanía entre ellos crecía de manera natural. Alejandro, aunque débil por las lesiones, no dejaba de agradecerle por todo lo que estaba haciendo por Lucas. Sin embargo, Clara no lo veía como un esfuerzo. Estaba empezando a ver a Lucas y Alejandro como su propia familia, una familia que, aunque formada por la adversidad, le traía más felicidad de la que había conocido en mucho tiempo. Desde el accidente de Alejandro, habían pasado unas semanas, y las cosas parecían estar volviendo a un ritmo más tranquilo. Alejandro se estaba recuperando bien en el hospital, y Lucas, aunque aún afectado por el susto, poco a poco iba retomando su rutina diaria con la ayuda de Clara. Sin embargo, mientras el mundo exterior parecía calmarse, el interior de Clara era un torbellino de emociones. Cuidar de Lucas durante este tiempo había sido una experiencia significativa, pero también había despertado en ella recuerdos dolorosos. Las largas noches sentada junto a la cama de Alejandro, velando por su recuperación, le recordaban a los años que pasó cuidando de Daniel. Pero esta vez, la sensación era diferente. Clara lo notaba, aunque le costaba procesarlo. Esa tarde, mientras la lluvia seguía cayendo, Clara decidió que ya era hora de enfrentar esos pensamientos. Había evitado profundizar en lo que significaba para ella estar nuevamente en una situación de cuidados, temerosa de que los recuerdos la consumieran. Pero sabía que para seguir adelante tenía que reconciliarse con su pasado. Decidió asistir al hospital a ver a Alejandro como lo hacía todos los días. Cuando llegó, Lucas estaba en la escuela, lo que le daba a Clara y Alejandro un raro momento de tranquilidad a solas. Alejandro estaba más despierto esa tarde, con el semblante más vivo, aunque aún con la pierna enyesada y algo de cansancio en el rostro. Sonrió al verla entrar, una sonrisa cálida que Clara empezaba a encontrar reconfortante. Hoy te ves mejor, dijo Clara, dejando su abrigo en la silla y sentándose junto a la cama. Alejandro soltó una risa suave. Bueno, con tus cuidados, cualquiera se recuperaría rápido. Me has salvado más de una vez, Clara. Clara sonrió, pero no pudo evitar sentirse invadida por una sensación de tristeza. Se quedó en silencio por unos momentos, mirando por la ventana del hospital, observando cómo el día gris continuaba afuera. Finalmente, decidió hablar. ¿Sabes? Todo esto, estar aquí, cuidándote, cuidando de Lucas, me ha traído muchos recuerdos, comenzó Clara, su voz suave pero cargada de emoción. Alejandro la miró atentamente, sin interrumpirla. Me recuerda a cuando cuidaba a Daniel, mi exesposo. Durante años lo cuidé, dejé todo atrás para él, y al final él me traicionó. Me siento atrapada entre esos recuerdos y lo que siento ahora. Alejandro asintió lentamente, sin apartar la vista de Clara. Había aprendido a escucharla sin necesidad de ofrecer respuestas inmediatas, sabiendo que ella necesitaba espacio para desahogarse. Entiendo por qué esto te afecta tanto, dijo finalmente Alejandro, pero creo que hay una gran diferencia entre lo que viviste antes y lo que estás viviendo ahora. Clara lo miró, esperando a que continuara. La diferencia es que ahora no estás cuidando de alguien porque sientes que es tu deber o una obligación. Lo haces por amor, por una conexión genuina. No hay un sacrificio ciego, Clara. Hay reciprocidad, hay respeto. Y lo que estás haciendo por mí y por Lucas, nunca podría agradecerlo lo suficiente. Las palabras de Alejandro resonaron en el corazón de Clara, trayéndole una claridad que no había sentido en mucho tiempo. No era el mismo sacrificio agotador que había vivido con Daniel. Con Alejandro y Lucas no se trataba de renunciar a sí misma. Se trataba de estar presente para ellos, pero también de recibir apoyo en su propio proceso de sanación. Tienes razón, murmuró Clara, su voz algo quebrada. Con Daniel sentía que me estaba perdiendo. Con ustedes, me siento más yo misma. El silencio entre ellos fue cómodo, lleno de comprensión. Alejandro tomó la mano de Clara suavemente, y ella no se apartó. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que estaba exactamente donde debía estar. ¿Has pensado en retomar tu trabajo? Preguntó Alejandro de repente, su voz cargada de curiosidad. Clara lo miró, sorprendida por la pregunta. Había evitado pensar en su carrera como diseñadora de interiores durante mucho tiempo, convencida de que esa parte de su vida había quedado enterrada junto con su matrimonio fallido. Sin embargo, la idea comenzaba a reaparecer en su mente, impulsada por los cambios que había experimentado en las últimas semanas. Lo he pensado, admitió Clara, pero no sé si estoy lista. Es como si una parte de mí estuviera desconectada de todo eso. Alejandro la miró con una mezcla de apoyo y convicción. Clara, eres increíblemente talentosa. Lo que hiciste en tu carrera antes fue sólo una muestra de lo que puedes lograr. Creo que podrías volver a hacerlo, pero esta vez, sin tener que renunciar a ti misma. Clara lo escuchó, y sus palabras la llenaron de esperanza. Era la primera vez en años que alguien la veía de esa manera, no como una cuidadora, no como alguien rota por su pasado, sino como una mujer con talento y potencial para reconstruir su vida. Alejandro le estaba mostrando que aún tenía una oportunidad de retomar su carrera, pero esta vez bajo sus propios términos. Lo intentaré, dijo finalmente con una pequeña sonrisa que reflejaba la decisión que empezaba a tomar. Quizás es hora de darle otra oportunidad a esa parte de mi vida. Alejandro sonrió, satisfecho con su respuesta, y el ambiente entre ellos se volvió más liviano, más esperanzador. A medida que las visitas al hospital continuaron, Clara y Alejandro siguieron compartiendo más de sí mismos. Alejandro se abrió sobre su propio dolor, sobre su divorcio y los miedos que tenía en relación con Lucas. Clara se dio cuenta de que, aunque ella había sufrido, también estaba rodeada de personas que lidiaban con sus propios dolores, y juntos formaban una red de apoyo mutuo. A los días siguientes el sol brillaba suavemente sobre el parque mientras Clara caminaba junto a Lucas, sosteniendo su pequeña mano en la suya. A pesar del brillo del día, había una nube de nostalgia y reflexión que flotaba sobre ella. Los últimos días habían sido un constante recordatorio de cuánto había cambiado su vida, pero también de cuánto estaba aprendiendo a aceptar su nuevo camino. Con Alejandro aún en proceso de recuperación, Clara y Lucas habían pasado más tiempo juntos, creando un vínculo aún más profundo. Lucas, siempre tan curioso, se detuvo para recoger una hoja dorada del suelo. Mira, Clara, esta hoja parece una estrella, dijo emocionado, mostrándosela con una sonrisa. Clara sonrió, pero su mente estaba en otro lugar. La conversación que había tenido con Alejandro sobre retomar su carrera no dejaba de darle vueltas en la cabeza. Aunque se sentía lista para enfrentar esa parte de su vida nuevamente, había una parte de ella que todavía cargaba con la sombra de su pasado. El miedo a repetir la historia, a entregarse completamente y perderse otra vez, la mantenía en vilo. Ese día, mientras regresaba a casa después de dejar a Lucas en el colegio, decidió hacer una parada en una cafetería cercana para despejar su mente. Se sentó junto a una ventana, con una taza de café entre las manos, observando cómo las personas pasaban rápidamente por la calle. Era una sensación extraña, ver cómo la vida seguía su curso, mientras ella aún intentaba definir su propio rumbo. Justo cuando comenzaba a relajarse, una voz familiar rompió su tranquilidad. ¿Clara, eres tú? El corazón de Clara se detuvo por un segundo. Levantó la mirada y para su sorpresa vio a Daniel parado frente a ella. El aire en la habitación pareció volverse pesado de repente. No había visto a su ex marido desde el día en que dejó su casa, después de descubrir su traición. La última persona que esperaba encontrar en ese momento era a él. Daniel tenía el mismo rostro que recordaba, pero había algo diferente en sus ojos, una especie de cansancio y arrepentimiento que no había estado allí antes. Clara se quedó en silencio, tratando de procesar su presencia, pero el shock la mantenía paralizada. No puedo creer que te encuentre aquí, dijo Daniel sentándose sin esperar una invitación. He estado pensando en ti, en lo que pasó. Clara sintió una mezcla de emociones, rabia, tristeza y confusión. Había intentado dejar atrás esa parte de su vida, pero tenerlo allí frente a ella hacía que todas esas heridas volvieran a abrirse. —¿Qué haces aquí, Daniel? —preguntó finalmente, su voz más fría de lo que había planeado. Daniel bajó la mirada, visiblemente incómodo. —Quería verte, quería… pedirte perdón. Sé que no puedo arreglar lo que hice, pero necesitaba decirlo. No dejo de pensar en cómo te fallé, cómo te herí, y cada día me doy cuenta de lo idiota que fui. Las palabras de Daniel flotaron en el aire, pero Clara no sentía el alivio que solía imaginar cuando pensaba en este momento. Lo que Daniel había hecho le había roto el corazón, pero ya no era el centro de su vida. Había avanzado, había crecido, y ese capítulo de su vida ya no tenía el mismo peso que antes. —No sé si el perdón cambia algo, Daniel —dijo Clara respirando hondo—. Lo que hiciste me destrozó, me entregué por completo a ti, y tú. Hizo una pausa, sintiendo las lágrimas que amenazaban con salir, pero las contuvo. —Tú y Laura me traicionaron de la peor manera posible. Daniel la sintió, incapaz de mirar a Clara a los ojos. —Lo sé, y lo lamento. Pero más que nada, lamento que hayas tenido que cargar con todo eso. No me di cuenta de lo increíble que eras hasta que te perdí. Las palabras de Daniel, aunque sinceras, no tenían el efecto que él esperaba. Clara, en lugar de sentirse satisfecha, se dio cuenta de que ya no necesitaba su arrepentimiento. Su vida había seguido adelante, y aunque la traición había sido dolorosa, ya no definía quién era. Alejandro, Lucas, e incluso sus propios esfuerzos por retomar su carrera eran prueba de que ella podía sanar y construir una vida plena. Daniel dijo finalmente, con un tono firme pero tranquilo. Agradezco que hayas venido a pedirme perdón, pero no lo necesito para seguir adelante. He cambiado, y ya no soy la misma persona que dejaste atrás. Tú también deberías seguir con tu vida. Daniel la miró con una mezcla de sorpresa y aceptación. Se dio cuenta de que Clara ya no era la mujer rota que había dejado. Se levantó lentamente, comprendiendo que sus palabras no cambiarían el pasado. «Espero que encuentres la felicidad que mereces, Clara», dijo antes de alejarse, dejando a Clara sola con sus pensamientos. Cuando Daniel se fue, Clara sintió una liberación inesperada. El peso del pasado que había estado cargando durante tanto tiempo finalmente comenzó a disiparse. Ya no sentía la necesidad de aferrarse a ese dolor, ni de buscar respuestas en una relación rota. El pasado había quedado atrás, y ahora, por primera vez, sentía que el futuro estaba completamente abierto para ella. Esa noche, cuando fue a visitar a Alejandro al hospital, se sintió más ligera, más segura de sí misma. Alejandro la miró con curiosidad, notando el cambio en su semblante. «¿Estás bien?», preguntó él con la suavidad que lo caracterizaba. Clara asintió, con una sonrisa que hablaba de paz. «Sí, creo que por primera vez en mucho tiempo, lo estoy». Alejandro tomó su mano, apretándola con cariño. No necesitaba palabras para entender lo que Clara había superado, pero la conexión entre ellos se fortalecía con cada día que pasaba. Clara, mirando a los ojos de Alejandro, sabía que había encontrado algo mucho más valioso que el perdón de Daniel. Había encontrado su propia paz y la posibilidad de un nuevo comienzo. Días después, Alejandro estaba sentado en su cama, observando el cielo claro desde la ventana. Su recuperación había sido lenta pero constante, y cada día que pasaba parecía estar un poco más cerca de volver a su vida normal. Clara lo visitaba todos los días y, con cada visita, sentía cómo su conexión se fortalecía. Sin embargo, esta mañana era especial. Clara llegaba al hospital con una sensación diferente en el corazón. El encuentro con Daniel días atrás había marcado un cambio profundo en ella. Por primera vez en años, se sentía verdaderamente libre, sin la carga del resentimiento o la tristeza del pasado. Aún había cicatrices, claro, pero esas cicatrices ya no dictaban su vida. «Mira quién llegó», exclamó Alejandro con una sonrisa cuando Clara entró en la habitación. Lucas, que estaba jugando en el suelo con unos pequeños juguetes, corrió hacia ella y la abrazó con entusiasmo. Clara reía mientras lo levantaba del suelo, sintiendo cómo el cariño por ese niño crecía con cada día que pasaba. «Hoy es el gran día», dijo Clara mientras dejaba a Lucas en el suelo nuevamente. «Me han confirmado que te darán el alta pronto. ¿Estás listo para volver a casa?» Alejandro sonrió, pero había una preocupación leve en su expresión. «Estoy más que listo para salir de este lugar, pero hay algo que no he dejado de pensar». Clara lo miró con curiosidad, sentándose en la silla junto a su cama. «¿De qué se trata?» Alejandro respiró hondo como si estuviera tratando de encontrar las palabras adecuadas. «Desde que comenzó todo esto, desde el accidente, te has hecho cargo de Lucas, de mí, de todo. No sé cómo agradecerte lo que has hecho, pero también no puedo evitar preguntarme cómo encajo en tu vida. No quiero que sientas que estoy imponiéndote algo o que de alguna manera estoy llenando un vacío». Las palabras de Alejandro eran sinceras y llenas de vulnerabilidad. Clara sintió cómo su corazón se suavizaba aún más. Sabía que él también tenía sus miedos, sus inseguridades. Era normal después de todo lo que ambos habían pasado, pero por primera vez, Clara se sintió clara y segura de lo que quería. «Alejandro», dijo Clara tomando su mano con firmeza, «lo que estamos construyendo aquí no es una obligación para mí. Lucas es un niño maravilloso, y tú eres una persona increíble. Todo lo que he hecho ha sido porque quiero hacerlo, no porque sienta que debo. Lo que siento por ustedes dos es algo real, algo genuino». Alejandro la miró, aliviado y con una calidez renovada en sus ojos. Clara no había sentido la necesidad de explicar sus sentimientos antes, pero en ese momento lo que había entre ellos ya no podía ser ignorado. Era una nueva vida, una nueva esperanza, no sólo para ella, sino también para Alejandro y Lucas. «Y sobre tu pregunta», añadió Clara sonriendo, «encajas perfectamente». Ese día, después de recibir el alta, Alejandro regresó a casa. Clara, Lucas y Alejandro se acomodaron en su pequeño hogar como una unidad, no oficial pero indudablemente unida. Aunque no lo dijeran abiertamente, los tres sabían que formaban una familia. No era la típica familia convencional, pero era su familia. Los días siguientes estuvieron llenos de pequeños momentos que consolidaron aún más esa nueva vida juntos. Clara y Alejandro pasaban tardes en el parque con Lucas, viendo cómo jugaba, reían juntos y se apoyaban mutuamente en la rutina diaria. Cada vez más, se dieron cuenta de que, aunque sus vidas habían estado marcadas por la pérdida y el dolor, ahora estaban llenas de promesas y amor. Un fin de semana, mientras Clara y Alejandro disfrutaban de una tranquila cena después de acostar a Lucas, la conversación se dirigió a los sueños y planes a futuro. «He estado pensando en lo que hablamos sobre mi carrera», dijo Clara rompiendo el silencio. Alejandro la miró con interés, sabiendo que esto era algo importante para ella. «Creo que estoy lista para retomar mi trabajo como diseñadora de interiores. Es algo que amo hacer y siento que es el momento adecuado para empezar de nuevo». Alejandro sonrió, claramente orgulloso de la decisión de Clara. «Sabía que lo harías. Tienes un talento increíble, Clara. El mundo merece ver lo que puedes crear». Clara sintió, sintiéndose más segura de sí misma de lo que se había sentido en años. Había pasado mucho tiempo temiendo que retomar su carrera significara volver a la vida que tenía con Daniel, pero ahora entendía que podía crear una nueva versión de sí misma. Una que incluía su pasión por el diseño, pero también la vida que estaba construyendo con Alejandro y Lucas. «Ya he hablado con algunos contactos antiguos», continuó Clara entusiasmada. «Quieren que colabore en algunos proyectos pequeños para empezar. Nada grande, pero es un comienzo». Alejandro la escuchaba con atención, sabiendo que este paso era un hito importante en la reconstrucción de la vida de Clara. La apoyaba en cada decisión, y juntos sabían que este nuevo capítulo era sólo el principio. Una noche, mientras Clara estaba sentada en el salón, revisando ideas para un proyecto de diseño, Alejandro se le acercó con una mirada pensativa. «Clara», dijo suavemente sentándose junto a ella, «hay algo que he estado queriendo decirte desde hace tiempo». Clara lo miró, curiosa y expectante. Alejandro respiró hondo y continuó. «No quiero apresurar nada, pero lo que siento por ti va más allá de la gratitud o la amistad. Lo que hemos construido aquí me hace sentir que he encontrado un hogar, no sólo para Lucas, sino también para mí, y tú eres una parte fundamental de ese hogar». Las palabras de Alejandro tocaron el corazón de Clara. Ella también sentía lo mismo, pero había tenido miedo de decirlo en voz alta. Ahora, escuchando a Alejandro, sabía que no había nada que temer. Habían superado juntos los momentos más difíciles y ahora estaban listos para abrazar lo que había entre ellos. «Yo también lo siento», respondió Clara tomando la mano de Alejandro. «Ustedes dos se han convertido en mi familia y no quiero que eso cambie». Alejandro sonrió y en ese momento todo quedó claro para ambos. Estaban comenzando una nueva vida, una nueva historia, una que no estaba definida por el pasado, sino por las esperanzas y sueños que compartían juntos. El sol comenzaba a esconderse detrás de las colinas, bañando la ciudad con una cálida luz dorada. Clara estaba en la cocina preparando la cena mientras Alejandro y Lucas jugaban en el salón, llenando la casa de risas. Se había acostumbrado a esos momentos de paz y felicidad cotidiana, momentos que nunca imaginó que volvería a experimentar después de todo lo que había pasado. La vida que había construido con Alejandro y Lucas era sencilla pero llena de significado. Mientras revolvía la salsa en la olla, escuchó pasos acercándose. Alejandro apareció en la puerta de la cocina con una sonrisa suave en el rostro. «Huele increíble», comentó él mientras se apoyaba en el marco de la puerta. Clara sonrió, acostumbrada a sus cumplidos. «Es solo pasta, nada del otro mundo», respondió Clara con humildad, pero en el fondo disfrutaba de esos pequeños elogios. Era parte de la nueva normalidad que estaban construyendo juntos. Alejandro permaneció en silencio por un momento, y cuando Clara lo miró, notó una seriedad en su expresión que no era habitual. «¿Todo bien?», preguntó Clara dejando la cuchara de lado, curiosa por el cambio de ánimo en Alejandro. Él asintió lentamente, pero sus ojos estaban llenos de una emoción que Clara no podía identificar del todo. «He estado pensando mucho en nosotros, en lo que hemos construido aquí», comenzó a decir Alejandro. «Lo que siento por ti, por Lucas y por lo que hemos creado juntos, es algo que nunca pensé que podría volver a experimentar. Nunca pensé que después de todo lo que pasé, podría encontrar a alguien como tú». Clara se quedó quieta, sintiendo cómo su corazón comenzaba a latir con fuerza. Las palabras de Alejandro resonaban con una intensidad que iba más allá de lo cotidiano. «¿Clara?», continuó él, dando un paso más cerca. «No quiero esperar más para decirte lo que realmente siento. No quiero que esta vida que hemos formado juntos sea solo temporal. Quiero que sea para siempre. Quiero que seamos una familia de verdad». Clara lo miró, sus ojos brillando con sorpresa y emoción. La calidez que había sentido creciendo entre ellos, el cariño que compartían con Lucas, todo cobraba un nuevo significado en ese instante. «Alejandro», susurró, su voz temblando ligeramente. Alejandro, sin perder tiempo, metió la mano en el bolsillo y sacó una pequeña caja de terciopelo. La abrió suavemente, revelando un anillo sencillo pero hermoso. El anillo no era ostentoso, pero para Clara era perfecto. Simbolizaba todo lo que habían compartido, todo lo que habían construido juntos desde cero. «Clara, sé que esto puede parecer apresurado, pero lo que siento por ti es tan fuerte, tan claro, que no quiero esperar más. ¿Te casarías conmigo?», dijo Alejandro, su voz sincera y llena de amor. El mundo alrededor de Clara pareció detenerse por un momento. Nunca había imaginado que después de todo lo que había pasado, volvería a tener una oportunidad de ser verdaderamente feliz. El amor que había encontrado en Alejandro y Lucas había sido un regalo inesperado, y ahora en este momento todo su futuro se desplegaba ante ella. Clara, con los ojos llenos de lágrimas de felicidad, sonrió ampliamente. «Sí», respondió con una voz temblorosa. «Sí, Alejandro, me casaría contigo». La emoción en el rostro de Alejandro fue indescriptible. Se inclinó hacia ella, abrazándola con fuerza, mientras Clara dejaba que las lágrimas de alegría corrieran por sus mejillas. Era un momento que nunca habría imaginado meses atrás, cuando todo en su vida parecía caótico y roto. Ahora estaba renaciendo, y lo estaba haciendo junto a un hombre que la amaba profundamente, y con Lucas, que ya formaba parte de su corazón como si siempre hubiera estado allí. El resto de la noche fue una celebración íntima entre ellos tres. Cuando Lucas se enteró de la noticia, saltó de alegría, emocionado de que Clara se convirtiera oficialmente en parte de su vida. La cena se convirtió en un festín improvisado de risas y sueños compartidos, con Lucas preguntando una y otra vez si podría ser el encargado de las flores en la boda. «Por supuesto que sí, pequeño», le aseguró Clara riendo mientras acariciaba su cabello. «Eres parte importante de todo esto». La pequeña familia pasó la noche hablando de lo que sería su futuro juntos. Clara, aunque emocionada por el compromiso, también sintió una profunda sensación de calma. No era sólo el anillo o la boda lo que la llenaba de alegría. Era la vida que estaban construyendo, basada en amor, respeto y apoyo mutuo. Los días siguientes estuvieron llenos de preparativos, pero no de una manera apresurada o caótica. Clara y Alejandro no querían una boda lujosa ni complicada. Querían algo íntimo, donde los pocos que realmente importaban pudieran estar presentes. Para ellos, lo importante no era el evento, sino el significado detrás de él. Una tarde, mientras Clara estaba con Lucas en el parque, pensando en cómo sería la pequeña ceremonia, Lucas se acercó y, con la misma inocencia y curiosidad que siempre lo caracterizaba, le hizo una pregunta que la conmovió profundamente. «Clara, ¿tú vas a ser mi mamá cuando te cases con papá?», preguntó, mirándola con esos ojos llenos de esperanza. Clara sintió una punzada de emoción en el pecho. Aunque ya lo consideraba como su hijo de corazón, nunca había querido imponerse en esa relación. Siempre había respetado la figura de su madre biológica, pero ahora, con esa pregunta, sentía que la vida le estaba dando una nueva oportunidad de formar una familia en todos los sentidos. «Lucas, cariño», respondió, arrodillándose frente a él para estar a su altura. «Si tú quieres que sea tu mamá, sería el mayor honor para mí. Pero siempre seré lo que tú necesites que sea, ya sea mamá, amiga o cualquier otra cosa». Lucas sonrió y la abrazó con fuerza, y en ese abrazo, Clara supo que había encontrado su lugar en el mundo. No sólo como la pareja de Alejandro, sino también como una figura materna para Lucas, una mujer que había superado su pasado y ahora podía abrazar un futuro lleno de amor y posibilidades. La pequeña ceremonia de boda fue todo lo que Clara y Alejandro habían imaginado, íntima, emotiva y llena de significado. Con sólo unos pocos amigos cercanos y familiares presentes, se juraron amor eterno bajo un cielo despejado y un suave viento que parecía llevarse consigo los restos de cualquier duda o miedo del pasado. Lucas fue el encargado de las flores, como había insistido, y su entusiasmo contagió a todos los presentes. El vestido de Clara era sencillo pero elegante, un reflejo perfecto de la vida que estaba comenzando. No necesitaba nada extravagante, sólo la certeza de que estaba dando un paso importante junto a la persona que había demostrado ser su apoyo, su compañero y el amor de su vida. Cuando Alejandro le tomó la mano durante la ceremonia, ella sintió la paz que siempre había buscado. Estaban construyendo algo real, algo duradero. Después de la ceremonia, en lugar de una gran recepción, Clara y Alejandro optaron por una cena tranquila con sus seres queridos. La noche estuvo llena de risas, recuerdos compartidos y la emoción de saber que, a partir de ese momento, sus vidas estarían entrelazadas de manera oficial. Al final de la noche, cuando todos se habían ido, Clara y Alejandro se sentaron juntos en el jardín de su nueva casa, bajo las estrellas. Lucas ya estaba dormido en su habitación, exhausto después de un día lleno de aventuras. Clara, con la cabeza apoyada en el hombro de Alejandro, miró hacia el cielo, sintiendo una sensación de cierre y comienzo al mismo tiempo. No puedo creer lo mucho que ha cambiado mi vida en tan poco tiempo, murmuró Clara, su voz tranquila pero cargada de emoción. Alejandro acarició suavemente su cabello. Lo mereces, Clara. Después de todo lo que has pasado, mereces esta felicidad, y Lucas y yo somos los afortunados de que estés con nosotros. Clara sonrió, pero aunque sentía la felicidad en su corazón, había una última cosa que sabía que tenía que hacer antes de que pudiera cerrar por completo ese capítulo de su vida. «He estado pensando en Daniel», dijo de repente, rompiendo el cómodo silencio. Alejandro no pareció sorprendido. Sabía que, aunque Clara había superado gran parte de su pasado, había ciertas heridas que no se curaban tan fácilmente. «¿Qué piensas hacer?», preguntó, dándole el espacio que ella necesitaba para hablar. Clara suspiró. «Creo que necesito cerrar esa puerta de una vez por todas. Daniel me escribió una carta después de que nos vimos en la cafetería, pidiéndome perdón de nuevo, pero no le he respondido. No es que sienta que deba perdonarlo para estar bien, pero creo que necesito decirle adiós de verdad, no por él, sino por mí». Alejandro asintió entendiendo la importancia de ese paso. «Si sientes que necesitas hacerlo, estoy aquí para apoyarte». Clara lo miró, agradecida por su paciencia y comprensión. Sabía que Alejandro no sentía celos ni inseguridad por su pasado con Daniel. Al contrario, entendía que enfrentar el pasado era la única manera de avanzar plenamente hacia el futuro. Al día siguiente, Clara decidió escribir su respuesta. Se sentó en su escritorio, con la ventana abierta y la brisa matutina entrando en la habitación, trayendo consigo una sensación de renovación. No era una carta larga ni elaborada, sólo lo suficiente para decir lo que necesitaba. «Daniel, gracias por tu carta y tus palabras de arrepentimiento. Aprecio que hayas tomado el tiempo para reflexionar sobre lo que sucedió entre nosotros, pero quiero que sepas que he hecho las paces con el pasado. Lo que viví me enseñó mucho sobre mí misma, sobre mi capacidad de amar y sobre lo que realmente necesito en la vida. No te guardo rencor, pero tampoco tengo más que ofrecerte en términos de perdón o explicaciones. Hoy soy una persona diferente. He encontrado una vida plena, rodeada de amor y esperanza, y estoy lista para seguir adelante sin las sombras del pasado. Te deseo lo mejor y espero que encuentres tu propio camino hacia la paz y la felicidad. Adiós, Clara». Cuando terminó de escribir, se sintió liberada de una carga que había llevado consigo durante mucho tiempo. Envió la carta y supo que, sin importar si Daniel la respondía o no, ese capítulo estaba cerrado para siempre. Los días siguientes estuvieron llenos de pequeñas alegrías y momentos de tranquilidad. Clara seguía con sus proyectos de diseño, trabajando desde casa mientras ayudaba a Lucas con sus tareas escolares y disfrutaba del crecimiento de su familia. Su carrera como diseñadora de interiores estaba empezando a florecer nuevamente, pero esta vez con una perspectiva completamente nueva. Ya no se trataba de perfección ni de demostrar su valía, sino de disfrutar el proceso, de expresar su creatividad de una manera auténtica. Una tarde, mientras Clara revisaba algunos bocetos en el salón, Alejandro se sentó a su lado con una expresión curiosa en su rostro. «He estado pensando en algo», dijo tomando uno de los bocetos y mirándolo con detenimiento. «¿Qué pasa?», preguntó Clara divertida por su tono misterioso. Alejandro sonrió. «Bueno, sé que estás retomando tu carrera y estaba pensando que tal vez podrías empezar un negocio propio. Podríamos trabajar juntos, podrías tener tu propio estudio de diseño y hacerlo crecer a tu manera». Clara lo miró, sorprendida por la propuesta. La idea de tener su propio estudio había sido un sueño lejano que nunca pensó que sería posible. Pero con Alejandro a su lado, con el apoyo incondicional que siempre le ofrecía, de repente ese sueño parecía alcanzable. «¿De verdad crees que podría hacerlo?», preguntó Clara, sintiendo una mezcla de emoción y nerviosismo. Alejandro asintió con firmeza. «Clara, eres increíble en lo que haces. No solo puedes hacerlo, deberías hacerlo. Creo que sería un éxito». Las palabras de Alejandro encendieron una chispa en Clara. Por primera vez, sintió que no solo estaba retomando su carrera, sino creando algo nuevo, algo que la definiría a su manera. El cierre de su pasado le había dado la libertad para soñar sin restricciones. Y la confianza de Alejandro en ella reforzaba su propia creencia de que todo era posible. Y así, había pasado casi un año desde la boda de Clara y Alejandro. La vida que estaban construyendo juntos se sentía cada vez más estable y llena de amor, pero también de nuevos desafíos. Clara estaba trabajando arduamente en su estudio de diseño de interiores, y la idea que Alejandro había sugerido de crear su propio negocio se había convertido en una realidad. Esa mañana, Clara se despertó temprano, emocionada, pero nerviosa. Hoy era el día de la gran inauguración de su estudio, Espacios con Alma. Había trabajado incansablemente durante meses, desde los bocetos iniciales hasta la decoración final del espacio. Había llamado a algunos antiguos contactos, quienes la ayudaron a atraer a sus primeros clientes, y la respuesta había sido sorprendentemente positiva. Todo el esfuerzo, los desvelos y la dedicación estaban por dar sus frutos. Alejandro, siempre su mayor apoyo, preparaba el desayuno mientras Lucas, que ya había empezado a llamar la mamá con naturalidad, terminaba de alistarse para la escuela. La vida cotidiana que llevaban juntos se sentía como un equilibrio perfecto entre la familia y el trabajo, algo que Clara nunca creyó posible años atrás. ¿Nerviosa? Preguntó a Alejandro mientras le servía una taza de café. Sabía lo importante que era este día para ella. Clara sonrió tomando un sorbo de su café. Un poco. No puedo evitar pensar en todo lo que ha pasado para llegar hasta aquí. Este estudio es más que un trabajo para mí. Es la prueba de que puedo volver a ser yo misma. Hacer lo que amo sin perderme en el proceso. Alejandro la abrazó por la espalda, besando suavemente su mejilla. Y lo estás logrando. Estoy muy orgulloso de ti, Clara. Hoy es el primer día de una nueva etapa para ti y sé que va a ser un éxito. Clara dejó escapar un suspiro, relajándose un poco ante sus palabras. Sabía que tenía el apoyo de Alejandro y eso era todo lo que necesitaba para sentirse lista. Después de dejar a Lucas en la escuela, Clara se dirigió a su nuevo estudio. El lugar estaba impecable, decorado con buen gusto, lleno de elementos que representaban su estilo personal. Moderno pero acogedor, con toques artísticos que hacían que cada espacio se sintiera único. Clara siempre había creído que el diseño no era sólo estético, sino también emocional, y quería que cada persona que entrara en su estudio lo sintiera. Poco después, sus primeros invitados comenzaron a llegar. Viejos conocidos del mundo del diseño, amigos y algunos nuevos clientes potenciales llenaron el lugar, admirando el espacio y felicitando a Clara por el increíble trabajo que había realizado. La atmósfera era alegre, llena de conversaciones y risas. Mientras caminaba por el lugar, saludando a cada persona, Clara no podía dejar de pensar en lo lejos que había llegado. «Clara, esto es espectacular», dijo una de sus antiguas colegas, Stephanie, mientras observaba una de las piezas decorativas que Clara había seleccionado para el estudio. «Es evidente que todo lo que tocas tiene alma. No es sólo un nombre para tu estudio, es exactamente lo que haces». Clara sonrió, sintiéndose emocionada por esas palabras. Había trabajado tanto para lograr que cada rincón reflejara su esencia, y escuchar a alguien decir eso significaba mucho para ella. «Gracias, Stephanie. Este lugar es mi sueño hecho realidad, y estoy emocionada de poder compartirlo con ustedes», respondió Clara. A medida que avanzaba la tarde, Clara se tomó un momento para sentarse en uno de los sillones que había diseñado ella misma. Observó el lugar lleno de gente, el brillo en los ojos de quienes admiraban su trabajo, y sintió una profunda gratitud. Había logrado lo que siempre soñó, pero no de la manera que había imaginado originalmente. Su éxito no sólo se basaba en su carrera, sino en la vida que había construido con Alejandro y Lucas. Justo cuando pensaba en eso, Alejandro y Lucas llegaron al estudio, trayendo una energía cálida al lugar. Lucas corrió hacia Clara, emocionado por el evento. «Mamá, el lugar está increíble», exclamó mientras Alejandro se acercaba detrás de él con una sonrisa de orgullo. Clara se inclinó para abrazar a Lucas, agradecida por la familia que ahora formaba parte de su vida y que le daba aún más sentido a todo lo que hacía. «Estoy muy feliz de que estés aquí, cariño», dijo Clara, mientras Alejandro le tomaba la mano, su presencia dándole la fuerza que siempre le brindaba. «Te lo dije, todo esto es sólo el comienzo», le dijo Alejandro en voz baja, su mirada cargada de admiración. Clara sonrió, sabía que tenía razón. Este era sólo el primer paso de muchos por venir. Ahora tenía la confianza de que podía enfrentar cualquier desafío, y no sólo en su vida profesional. La estabilidad emocional que había encontrado junto a Alejandro y Lucas era el pilar que le permitía avanzar sin miedo, sin el peso del pasado. A medida que la noche avanzaba y los invitados comenzaban a despedirse, Clara se quedó sola un momento, contemplando lo que había logrado. Era un logro que iba más allá del diseño, era una confirmación de que podía recuperar su vida, de que podía volver a soñar y construir, no sólo su carrera, sino también una vida plena. Sabía que no todo sería fácil, cada proyecto, cada cliente traería sus propios retos. Pero por primera vez en años, Clara no sentía miedo al futuro. Sabía que había enfrentado lo peor y había salido más fuerte. Sabía que su amor por Alejandro y Lucas la sostendría, y que el estudio que había creado no era sólo una empresa, sino una extensión de todo lo que había aprendido, todo lo que había vivido y superado. El invierno había llegado con su característico frío, cubriendo la ciudad con una capa suave de nieve. La vida de Clara había alcanzado una paz que años atrás habría parecido imposible. El estudio de diseño de interiores, espacios con alma, seguía floreciendo. Cada día, nuevos clientes llegaban en busca de su toque único, y su equipo, que había comenzado siendo pequeño, ahora estaba creciendo. Aquella tarde, Clara, Alejandro y Lucas decidieron disfrutar de un paseo familiar por el parque. Era uno de esos días en los que todo se sentía en calma. La nieve crujía bajo sus pies, y el aire frío hacía que cada respiración se sintiera fresca y revitalizante. Lucas corría delante de ellos, haciendo bolas de nieve, mientras Clara y Alejandro caminaban de la mano, riendo y disfrutando del momento. Había pasado más de un año desde que Clara había tomado las riendas de su vida, y aunque había sido un camino lleno de desafíos, ahora se encontraba más fuerte y feliz que nunca. El equilibrio entre su vida profesional y su vida familiar había sido difícil de alcanzar, pero cada paso que daba junto a Alejandro y Lucas le recordaba que lo había logrado. «Mira a Lucas tan lleno de energía», comentó Alejandro, observando a su hijo con una sonrisa. Clara asintió, sintiendo el calor de la mano de Alejandro entrelazado con la suya, un gesto que ya se había convertido en su ancla diaria. «Parece que nunca se cansa», respondió Clara riendo suavemente. De repente Lucas se detuvo y corrió hacia ellos, con las mejillas rojas por el frío y los ojos brillantes de emoción. «Hagamos un muñeco de nieve», exclamó, ya reuniendo la nieve en sus manos. Clara y Alejandro no pudieron negarse, y juntos comenzaron a formar el muñeco de nieve. Era una tarea sencilla, pero había algo especial en esos momentos en los que la familia compartía pequeños actos de alegría, algo que hacía que cada instante se sintiera valioso. Cuando el muñeco estuvo terminado, Lucas se apartó para admirar su obra, y Clara, sintiéndose llena de gratitud, se tomó un momento para contemplar todo lo que había sucedido en los últimos años. Se dio cuenta de cuánto había cambiado su vida, y de lo lejos que había llegado desde aquellos días oscuros en los que no veía salida. Había superado el dolor y la traición, había aprendido a perdonar, y había encontrado un amor genuino que la completaba. Después de un rato, Lucas comenzó a correr nuevamente, esta vez hacia los columpios del parque, dejándolos a ella y a Alejandro con un poco de privacidad. Alejandro, sintiendo que algo pasaba por la mente de Clara, la miró de reojo. ¿Estás bien? Preguntó suavemente, acariciando su mejilla con ternura. Clara lo miró con una sonrisa tranquila, una sonrisa llena de calma y seguridad. Sí, estoy bien. Solo estaba pensando en todo lo que hemos pasado, en cómo llegamos aquí. Hemos recorrido un largo camino, eso es seguro, respondió Alejandro, envolviéndola en un cálido abrazo. Clara cerró los ojos por un momento, sintiendo el latido constante del corazón de Alejandro contra su pecho. Era un latido que había llegado a conocer y amar, un latido que le recordaba que, pase lo que pase, siempre tendría a alguien a su lado. ¿Sabes? Comenzó Clara separándose ligeramente de él para mirarlo a los ojos. Hace un par de años nunca pensé que podría volver a ser feliz. Todo parecía tan... roto. Mi vida, mis sueños, incluso yo misma. Sentía que no había manera de salir adelante. Alejandro la miró con ternura, sin decir nada, permitiéndole continuar. Pero ahora, estando aquí, contigo, con Lucas, me doy cuenta de que todo lo que pasó, todo el dolor y las dificultades, me llevaron a esto, a esta vida que tengo ahora. A veces, lo que parece el fin es solo el principio de algo mejor, algo que no podíamos ver antes. Clara hizo una pausa, respirando hondo. No sé cómo agradecer lo que hemos construido juntos. Alejandro sonrió y le dio un suave beso en la frente. Tú también construiste esto, Clara. Lo hicimos juntos, cada paso, cada momento. Y estoy agradecido de que seas parte de mi vida, de nuestra vida. Clara lo abrazó más fuerte, dejando que sus palabras se asentaran. Era cierto. Había sido un camino lleno de retos, pero cada uno de esos desafíos la había llevado a este momento. El dolor del pasado no la definía, sino que la había fortalecido. Ahora sabía que era capaz de superar cualquier cosa, porque había descubierto su propia fuerza, y con ello había encontrado un nuevo sentido en su vida. El sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo con tonos naranjas y rosados. Clara se separó de Alejandro y observó cómo Lucas se balanceaba en el columpio, su risa resonando en el aire frío. Ese sonido era la prueba viva de lo que había ganado. Una familia, una vida llena de amor, y una paz interna que no había conocido antes. —Estoy lista —dijo Clara casi en un susurro. Alejandro frunció el ceño sin entender del todo. —¿Lista para qué? Clara lo miró, con una luz en los ojos que reflejaba todo lo que había aprendido y lo lejos que había llegado. —Para lo que venga. Ya no tengo miedo al futuro, porque sé que, pase lo que pase, estoy exactamente donde debo estar. Alejandro sonrió, comprendiendo finalmente lo que ella quería decir. Clara no sólo estaba hablando de su vida familiar, de su carrera o de los desafíos que podrían venir. Estaba hablando de su paz interna, de su capacidad para enfrentar cualquier obstáculo con la seguridad de que siempre saldría adelante, porque ahora conocía su verdadero valor. Con la última luz del día iluminando el parque, Clara tomó la mano de Alejandro y caminaron juntos hacia Lucas, listos para seguir construyendo la vida que habían soñado. Había recorrido un largo camino, pero sabía que todo había valido la pena, porque había encontrado el tipo de felicidad que sólo viene cuando te permites sanar, crecer y amar de nuevo. Y eso es todo por hoy. Si te ha gustado no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún vídeo. Nos vemos en el próximo. Cuídate.